Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscado aun así Buscado aun así, desde que te vi Buscado aun así, y por fin te conseguí Buscado aun así, ya no quiero a nadie más Buscado line성 Cada neurón Buscado aun así, ya no quiero a nadie más Y ya no quiero a nadie more Videosyn que te visitar u 3 dorm hormone Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta